Bueno mis amigos, esta historia es como para alquilar balcón. Presta mucha atención porque esta es la hipocresía que se está manejando en el mundo occidental. Resulta y pasa que como ustedes saben, Estonia estuvo apoyando o está apoyando el tema de las sanciones a Rusia. Pues mucha atención porque se ha filtrado información por parte de medios internacionales que dan cuenta que la primera ministra del país de Estonia, pues hombre, le detectaron que a pesar de la retórica de las sanciones al Kremlin, pues los medios dieron a conocer que una de las empresas o compañías de su esposo continuaba trabajando en el país que dirige Vladimir Putin. Pues sí señor, el contexto de la noticia es que la primera ministra de Estonia, Kaja Kalas, declaró que no planea dimitir en medio de lo que ha sido el escándalo sobre el negocio de su marido en Rusia, mientras el gobierno del país promueve la retórica antirrusa e insta a que las empresas de su país Estonia corten los lazos con Moscú. Se dio a conocer en una entrevista con la compañía de radiodifusión local ERR que fue emitida el viernes. Kaja Kalas declaró que no tiene problemas o no tiene planes de dimitir o de renunciar y dijo que ha servido y que continuará sirviendo como primera ministra para la libertad de Ucrania y para Estonia. Además, la primera ministra afirmó que ella y su esposo Harbo Halik nunca hablan de negocios en casa. Esta semana se reportó que la empresa Star Logistics, de la cual es copropietario Harbo Halik, continúa sus trabajos en Rusia tras el inicio de lo que se conoce como Firmación Militar o Operativo Militar Especial de Rusia en Ucrania. En medio de los continuos llamados del gobierno de Estonia para que las empresas del país pongan fin a su trabajo, los reportes provocaron muchas críticas contra Kalas y desataron peticiones para que dimitiera el cargo. Además, varios políticos expresaron a favor de su renuncia o de una moción de censura contra ella. El jueves, la primera ministra destacó que no tiene nada que ver con las actividades del trabajo de su esposo, añadiendo que, según las palabras de Harbo Halik, una de las actividades de la compañía consiste en prestar servicios de logística, pero se suspendió un mes después del inicio del operativo ruso en Ucrania, es decir, en marzo. Confirmo que actualmente este servicio se presta solo para una empresa Estonia. Y este proyecto se encuentra en la fase final. Fue lo que declaró en las últimas horas la primera ministra de Estonia, Kalas, que está en el centro del huracán, por esta información que ha sido filtrada a los medios de comunicación. ¿Qué tal esto? Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por su audiencia. Recuerde dejar su comentario aquí en la cajita de respuestas del video. ¡Gracias!